Pues mire joven, yo no dormía, muy desesperada, muy inquieta. Yo lo que quería era saber de mi hija que estaba bien y que ella se encontraba en buenas manos. Le pedía mucho a mi padre Dios, a la Virgen de Guadalupe, que me la regresara. Incluso los vecinos hicieron mucha oración por mi hija. La gente me apoyó, pues tengo que agradecer a igual los del periódico, los de las noticias, los de la radio. A cada rato me decían que cómo iba el caso y todo. Y pues yo vi eso, que se tomaron muy a fondo eso y le echaron muchas ganas. Y por medio de eso, pues también mi hija apareció. Y más que nada le doy las gracias también al licenciado David, que es de la judicial. El otro mujer, ¿cómo se llama? Que su compañero, que también estuvieron muy pendientes de mi niña, me preguntaban cómo iba el caso. Y ellos tuvieron más tiempo informándose de mi niña y tomando mucho en cuenta el caso de mi niña. Y por medio de ellos les doy muchas, muchas gracias y nunca voy a tener con qué pagárselo. Porque ellos se dedicaron todo el tiempo a buscar a mi hija. Que fue el 27 de abril, a las 7 de la noche yo me comuniqué con ella por celular. Y ella me dijo que estaba en... no, no me dijo dónde estaba. Nomás me dijo que ya no iba a volver, que no la esperaba y que me daba las gracias por todo lo que yo le había dado, le había brindado, pero que ya nunca iba a volver conmigo. Y pues me hizo llorar y ya desde ese momento yo ya no sabía nada de ella. Hasta que informé igual a las patrullas, a la judicial, a los medios y todo esto. Estuve pegando sus fotos y todo. Por medio de esto, pues me apoyaron mucho. Pues supuestamente dice la niña que era un amigo de no sé qué parte. Y que ella lo conoció también por internet. Y que la otra niña le dijo vámonos para su casa, nos va a estar esperando. ¿En Michoacán? En Michoacán. ¿Sabes qué ciudad? No, nomás dijo que era en Michoacán. Que le dijo que les iba a dar trabajo, les iba a ayudar y las iba a apoyar. Y por medio de eso pues mi niña se convenció. Y vino la niña esta y se la llevó. Pues que le echen nada así nunca se salgan de sus casas. Que la vida fuera más fácil. Que nunca lo intenten así en su vida. ¿Tuviste la inquietud en ese momento? Pues sí. Hasta luego.